Hola a todos, soy Mariano, estamos en JuegaMeseros y en esta ocasión vamos a hacer la reseña de un juego llamado Tuareg. Tuareg está hecho por Andreas Staiga, publicado por Debir y bueno, es un Worker Placement. Bueno, si quieren ver la jugabilidad completa, denle clic por aquí y ahí va a estar. Este juego es un Worker Placement, está un tablero donde colocas a tus trabajadores, tienes tres trabajadores y realizas las acciones y el objetivo es juntar tu tribo. El que tenga mayor cantidad de puntos de victoria es el ganador, es muy muy sencillo. Y bueno, en este video solamente me voy a enfocar en la reseña en lo que pienso yo de este juego, que si no les parece, pues bueno, es una simple opinión. Andreas me hizo el favor de darme esta copa para reseñarla y la verdad que quedé muy sorprendido por el juego. Es ganador de, bueno no, perdón, no ganador, es nominado al Spills de Yares del 2012 y es muy fácil saber por qué. El juego se coloca muy rápidamente y tiene mucha jugabilidad. Como si vieron o si van a ver cómo se juega, se colocan cartas en el centro del tablero y cada vez que se realizan las acciones se va cambiando. Esto hace que sea muy muy diversa cada, muy diverso cada juego que se, en el que compites, porque pones una, o sea, pones una de tribu y cuando alguien la toma pones una de mercancía y viceversa. Entonces siempre está cambiando el tablero. Son muchísimas cartas de tribu. Entonces, este, no sé cuántas son de cada una. Este, es todo este bonche de cartas de tribu. Donde ser, no sé, no sé, muchas cartas. Entonces, cada vez que haces tu matriz de 3x4, tienes muchas, muchas posibilidades para hacerlas conforme vayas cambiando del juego. Bueno, vamos a un poco a los pros y los contras. El único contra que se me ocurre es un poco el tiempo. Dice Marcado que juega 60 minutos y más o menos es correcto. Las primeras tres veces que lo jugué, sí, fue un poco más largo debido a que se lo enseñé a distintas personas y jugué con distintas personas. Entonces, eso tiene que ver con que lo tenga que repetir. Pero una vez que, bueno, que yo lo entendí y que los demás lo jugaron, todos pudimos hacerlo muy rápido. Ese es el único contra que se me ocurre de este juego. Ahora vamos con los pros. Como ya les dije, la jugabilidad es muy extensa porque tiene muchísimas cartas y cada juego es distinto. La estrategia que cada jugador lleva a cabo tiene repercusiones al final del juego. Eso es, pues, mucha planeación y mucha estrategia para jugar este juego. Por otro lado, bueno, a mí me gusta mucho jugar juegos de dos jugadores porque juego con mi novia, es con quien más juego. Por lo tanto, busco juegos de dos jugadores que sean divertidos e entretenidos. Y no conocía, a lo mejor por ignorancia, juegos de worker placement que fueran tan buenos de dos jugadores. Bueno, este solamente es de dos jugadores, pero tienes ese sentimiento de tensión. En cuanto pones tus trabajadores, tienes que ver qué es lo que está al centro, qué es lo que está en las orillas. Porque cuando lo pones, estás pensando en eso y en la intersección de las cartas del medio. Y eso aunado a que se intercambian los turnos, por ejemplo, yo soy el azul, pongo una y luego el blanco pone la otra, pues da mucho, da pie a que el otro jugador te tape. Entonces tienes ese sentimiento de no, por favor, por qué, por qué me haces esto. Y entonces tienes mucha atención. Siempre estás buscando qué es lo mejor, como en un buen worker placement, para hacer, ¿no? Pero eso de las intersecciones me parece un paso más allá, porque no nada más te deja con el punto en el tablero que ya ganaste y ya vas a hacer eso, sino que hay otras variables que tienes que pensar y que el jugador que está a tu lado va a saber qué vas a querer. Entonces ahí está buenísimo. Y bueno, por último, la calidad de los componentes. Las cartas son muy sencillas, me parecen de buena calidad. No sé si... No, no son de cartón. Son acartonadas, no sé cómo decirlas, no sé cómo explicarlas, pero son de gran calidad. Los trabajadores son de madera, están muy bonitos, son los meeples y los recursos. Son de cartón como de tablero, están muy bien. Y lo mejor de todo es que caben en esta cajita. Ahí está mi mano para que se vea el tamaño de la caja. Entonces, pues, me gustó mucho ese juego. Felicidades a Andreas, o Andreas, no sé cómo se pronuncie. Y pues ojalá tenga muchos otros juegos para seguir jugándolos. Me gustó mucho y lo recomiendo bastante. Es Tuarej de Andreas Steiga. Nos vemos. Recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta tu mesa. Adiós.